¿Sabías que un árbol produce el oxígeno suficiente para que dos personas respiren durante un año? Entonces, ¿cuántos árboles serán necesarios para que 16 mil personas respiren en este mismo periodo de tiempo? Son 8 mil porque representan los 80 años de historia que estamos conmemorando hoy. Una iniciativa que aporta beneficios a la humanidad y a la naturaleza. La mayor huella que debemos tener todos los seres humanos y el mayor impacto que debemos generar es dejar una herencia a nuestras generaciones futuras. ¿Cómo sembrar un árbol? Para iniciar los procesos de siembra en el hollado, vemos que este huequito es más grande que este pan de tierra, ¿cierto? Aquí se pueden aceptar. Tiene que ser más grande, no mucho más grande, pero sí más grande. Para que la parte de abajo, lo primero que aplicamos es un poquito de tierra abonada. Aplicamos un poquito de hidrorretenedor, lo que yo les decía, vamos a aplicar poquito para que no se nos crezca mucho, regadito. Y abrimos este árbol. La idea es que eso que ve en la tierra acá se llama pan de tierra, que no se nos abra. ¿Listo? Porque cuando tú lo deshaces, cuando está tan seca la tierra, la deshaces tierra como que se espolvorea. Y aquí intentamos ponerlo como en el centro. La idea es que nos quede como este bordecito para terminarlo de rellenar con tierra abonada. Las distancias dependen dependiendo de los tipos de siembra. Y les voy a decir una cosa, porfa, este es el cuello del árbol, ¿cierto? La base, no lo tapemos. Los cuellos no se deben tapar. Debe quedar a ras, pues evitemos hacer esto, pues que nos quede como muy subidito. Porque también le podemos generar algún tipo de enfermedad al árbol. Lo ideal es que sean especies pirófitas, como los chagualos, los robles, los eucaliptos, entre otros. Para que resistan todo tipo de eventualidades. Ahora que sabes cómo sembrar un árbol, anímate a hacerlo por un mundo más verde. Porque sembrar un árbol es sembrar vida.